Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el video de hoy, pues como pueden darse cuenta de la misma ropa del día anterior, pero es porque los llevo el mismo día y todo eso Y pues bueno, aquí como ya vieron en el título del video voy a hacer un mini haul colectivo Es decir, se estarán preguntando, ¿qué es eso? Es un haul común y corriente, pero la única diferencia es que las cosas que voy a mostrar no las compré en un solo día o en dos días Ahora sí, ya que les expliqué lo que era un haul colectivo, les voy a enseñar las cositas que me han comprado regalado en el transcurso de estas dos semanas, más o menos Y pues bueno, aclaración, este video no es para presumir qué tengo, qué no tengo sino como para también darles una guía de qué hay en las tiendas, de qué pueden conseguir cosas que la verdad me gustan, por algo las compré Y bueno, voy a empezar con lo primero que compré, que los vi por ahí y yo dije como que qué lindos esos colores Y son tres esmaltes Aquí en Colombia tú ves esmaltes en cada esquina, literalmente O por lo menos donde yo vivo sí hay Y es así, y entonces bueno, compré este de Vogue En el tono sensual, 150, es un morado súper bonito Es muy muy lindo este color, la verdad Si se lo encuentran, si lo ven, es un morado muy muy lindo Y se lo compran, la verdad Y también son muy baratos, valen como 1.800, 2.000 pesos No pasan de ahí Bueno, ahora siguen estos dos esmaltes de la misma marca que los compré Y son divinos Este es un rosa pastel, lo tengo en mis uñas en este momento Y este es un brillo que queda divino en las uñas Estos me costaron más o menos 2.800 Son más caritos Pero la verdad es que son muy muy lindos Nunca había visto Este por ejemplo es divino Ah bueno, y los tonos son Este rosa se llama francés Y este que es un tono nuevo, como aquí lo pueden notar En el empaque, se llama brillo imperial Y la verdad es que es súper bonito Yo me lo pongo como de top coat O de base para, o sea, como brillo secado Pero utilizo este en cualquier color de esmalti Y se ve súper bonito Fui a Bershka, a las rebajas de Bershka Con Meli y ellas y Gaby, una amiguita de Meli y Nia Y compramos varias cositas Ellas compraron sus cositas, yo compré las mías Así, 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 así sumamente Bueno, lo primero Que yo lo vi ahí mismo, entré a la tienda O sea, yo no tenía intenciones de comprar nada Pero Estaban en rebajas, no me podía resistir Y me compré un vestido negro Bueno, yo no me compré nada Me compré un vestido negro súper bonito Es súper lindo Es negro Así, súper casual Es... Me llega hasta antes de la rodilla Y trae detalles divinos La manga, por ejemplo Es manga como campanuda Por así decirlo Pero no es exageradamente campanuda Sino que es como medio, medio O sea, tú haces así Pero sí se te baja hasta acá Pero no queda que la súper manga Entonces me pareció muy lindo Y un detalle que me pareció también súper bonito Fue esto Que en la manga Aquí en el brazo La parte de acá del brazo Tiene esto En encaje No sé si lo pueden ver La verdad queda súper bonito Y en la parte de atrás Trae un espacio en las palas Cubierto Con unas cinticas Para que no se te caigan las mangas Y la verdad queda súper bonito Y pues lo tengo en el gancho Porque estaba perdido en mi clóset Además lo puse una vez Y me encantó Y la parte de abajo Pues es sencilla No tiene nada en especial Tiene una caída muy bonita Me encanta este vestido Siguiendo Con Bershka Otra vez Y a medida que íbamos haciendo la fila Había una mesa llena de zapatos En rebaja Y todo El primer par Fue este Que literalmente No me los quito de encima Estos zapatos O sea, son hermosos Me encantan Son de estas plataformas grandes Tienen una talla acá en cierre Y el cuerito Es negro mate O sea, ¿a quién no le gusta el negro mate? A mí me encanta el negro mate Y tiene este cierre acá Obviamente es de decoración No se abre Y bueno, los cordones Normal Y este cuerito Tiene como una especie De piel de culebra De serpiente O piel de cocodrilo No sé cómo decir Y la verdad es que me encantan Son mis tenis favoritos Hasta el momento Yo antes decía Odio los brillos Pero No sé A muchos no les pueden gustar A mí sí me gustaron Porque no brillan tanto Como otros Son estos Yo siempre había querido Tener unos zapatos así En este estilo Como tipo Vans Vans sin cordón Y lo mismo Tienen la plataforma grande Son muy bonitos Y en lo personal A mí no me parece Que brillen tanto Y por último Pero no Menos importante En realidad Yo creo que esto Es lo más importante De todo Y estoy muy contenta Son cositas de MAC Y la verdad es que me fascina Me fascina Estoy súper feliz Y bueno Vino en esta bolsita Súper casual Con poquitas cosas Pero Eso me lo regalan Son muy elegantes Y me trajo bolsita Así súper Bien bonita Con papel de MAC Parcadita Estoy muy emocionada Y pues bueno Lo que me regalaron Fue Este labial De MAC En el tono Sin Que es el que tengo Puesto en este momento A lo largo Me encanta Junto con Su delineador En el tono Burgundy O Burgundy No sé cómo se pronuncia No tengo ni idea De la primera Así que veo Esa palabra tan rara Pero Me dieron Estos dos El delineador Es así Viene muy muy bonito La verdad es que me encanta Ya lo usé Obviamente Porque es lo que tengo Puesto en este momento Y es súper cremoso Ya lo Ya lo usé Especialmente Y el labial Es Divino O sea Es Lo más bello De este mundo Y me encanta Su empaque Es como tan Perfecto Tanta perfección Para un labial Espero que les haya gustado Mucho este video Ha sido cortico Pero no importa Les invito a que se suscriban Y les den like A este video Mucho mucho amor Mucho comentario de amor Y si no te has suscrito Todavía Pues que lo hagas Hazlo Hazlo ya Hazlo Y pues sí Y nos vemos La próxima Bye